bueno voy a proceder a sellar la alfombra entonces voy a correr un poquito acá para que ustedes lo puedan ver ahí en primer plano voy a correr para que justo bien ese ángulo donde empiezo sí y bueno estas son las poquitas hebritas que corte y la pueden ver ven que estoy como pintado porque es al agua no pasa nada aquí un par de hebritas que sobraban y las pueden ver sí y bueno vamos a proceder a pintar la membrana de recuplast dice en pasta membrana asfáltica en pasta de recuplast de cinte plast pero en realidad es líquida no es tan tan líquida pero es líquida entonces bueno voy a proceder yo no le voy a agregar agua y voy a proceder a sellarlo ahora van a ver así ven chicas yo voy a sellarlo hasta allá un poco más sí como un centímetro más y acá les diría que al borde total para cortar la tela tengo tiempo sí este es mi revés bueno tengo que pasarla toda la alfombra mí de uno por uno chicas me va a llevar un tiempito yo le voy a pasar a casi todo este borde de acá costadito como ustedes pueden ver en el vídeo porque de todas formas después si no lo corto y no pasa nada lo que quiero es que se lleve bien los puntos entonces ven esos objetos que se hacen es fundamental que penetre ahí si yo me compré ahora uno de cuatro litros porque como lo voy a usar preferible que me sobre y no andar comprando uno de un litro sí les da como un ataque de ansiedad cuando tienen que hacer esto porque claro estuvieron bordando un montón de tiempo entonces dicen como ahora lo tengo que sellar y si ahora hay que sellar si quieren en el caso en mi caso que es alfombra así esto se le da dos manos la primera mano sella y la segunda actúa de anti deslizante yo no le puse agua lo pueden lo pueden lo pueden hacer con un poco de agua si apenas un hasta un 25 por ciento traten de que penetre bien bien que se ven como agujeritos traten de que penetre bien no tiene olor a pintura yo en este momento está lloviendo afuera un montón estoy haciendo adentro no tiene olor a nada en realidad es más si me pudieran ver estoy recostada sobre la alfombra pero es del revés bueno esto me va a llevar un tiempito hago una primera mano y una segunda mano si la primera sella los puntos y la segunda hace de anti deslizante si bueno cuando se seque esto en 23 horas yo le voy a volver a pasar otra mano si así que bueno mientras sigo trabajando voy a pagar el teléfono y después le voy a mostrar de otro lado como voy con esto si y y y y y